De los 25 años que estuve casada con mi mujer, esos 8 años no los cambio por nada del mundo. Me enseñó, me enseñó maravillas. Pues por ejemplo, convertir los problemas en oportunidades. El miedo a perder el empleo se suma al estigma social. Además de adaptarse a horarios, tratamientos o acomodar puestos de trabajo, las empresas tienen otras responsabilidades.